Está claro que el año 2013 va a ser un año en donde va a estar de alguna manera en debate la iniciativa parlamentaria en la Argentina. Y no es un tema menor para la infraestructura, y no es un tema menor para la inversión pública, porque tenemos que ver que cuando no dimos la batalla en el sentido y con los objetivos que había que darla, y perdimos esa iniciativa parlamentaria, no tuvimos presupuesto en el año 2011. Está claro que si no hay presupuesto va a ser muy difícil llevar adelante esas obras. Y que quiero simplemente agregar una cosita en el sentido de la necesidad de la activa participación de la autoridad regulatoria de la Dirección de Hidráulica Provincial, que tiene un nivel técnico muy bueno, pero nosotros la queremos trabajando acá con nosotros para el desarrollo de las obras de la cuenca, como corresponde. Y también vemos, no con preocupación, sino con la claridad que tenemos que tener, quienes analizamos la política en forma permanente, los dirigentes del territorio, nosotros, el planteo, cómo viene desenvolviéndose el planteo y la necesidad de la oposición de generar una nueva alianza. Aquella que llevó adelante el gobierno más reaccionario y conservador de la Argentina, en el marco de una suerte de disfraz progresista, y esta que ya es más desembozada, ya se reúnen con la sociedad rural, dirigentes, que se dicen justicialistas, van y explican su plan de gobierno entre las versiones y los dirigentes más reaccionarios de la sociedad. Son planes inconfesables, el vecino de acá enfrente no se anima a juntarse por ahí porque quiere hacer una propuesta de derecha por su lado, quiere ser presidente de la República, no puede manejar la basura ni los subtes, pero quiere ser presidente de la República, y por el otro lado, quiere hacer un proyecto parecido diferenciándose en las caras, pero en definitiva es todo lo mismo. Bueno, nosotros tenemos que tener muy en claro los ojos bien abiertos y entender que el peronismo es parte de este gigantesco proceso de transformación que lleva adelante la Presidenta y que está claro que tiene batallas por librar y que sin ninguna duda de la mano de la gente la vamos a librar y seguramente en función de las experiencias que hemos pasado vamos a ganarlas y vamos a desarrollar la infraestructura, a generar más actividad económica, más industria y más trabajo.